Aleluya Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Goledrillas a las montañas Muévense, muévense, muévense Que las montañas se moverán, se moverán, se moverán Tú les dirías a los enfermos Sándense, sándense, sándense Que los enfermos se sanarán, se caminarán, se saludarán Aleluya Aleluya Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Eso dice el Señor Eso dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muévense, muévense, muévense Muévense, muévense Sándense, sándense, sándense Que los enfermos se sanarán, se caminarán, se saludarán Que los enfermos se levantarán, se caminarán y se saltarán Bendito Dios Bendito Dios Tú tienes poder, Padre Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 No eres tú Cristo vive ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay siempre libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay siempre libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay siempre libertad Así es Padre Gracias el Espíritu Santo La libertad ha llegado en mi vida Aleluya ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay siempre libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay siempre libertad Libertad, libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay siempre libertad Bendito Dios para siempre ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Yo voy a adorar su santo nombre Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real en todo mi ser Mi Dios es real, mi Dios es real, mi Dios es real, esto lo me sé Al templo de Dios yo voy a adorar su santo nombre, al templo de Dios yo voy a adorar su santo nombre Mi Dios es real, mi Dios es real, mi Dios es real en todo que sé Aleluya Aleluya A la casa de Dios yo voy a adorar su santo nombre, a la casa de Dios yo voy a adorar su santo nombre Mi Dios es real, mi Dios es real, mi Dios es real, mi Dios es real en todo que sé Al templo de Dios yo voy a adorar su santo nombre, al templo de Dios yo voy a adorar su santo nombre Mi Dios es real, mi Dios es real, mi Dios es real en todo que sé Bendito Dios Y alabo Señor Con todo mi alma Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Cristo vive La dulce presencia de Dios está en este lugar Y si tú le alabas a Jesucristo te puedes sentir La dulce presencia de Dios se siente en este lugar Y si tú le alabas a Jesucristo te puedes sentir Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón La dulce presencia de Dios se siente en este lugar Y si tú le alabas a Jesucristo te puedes sentir La dulce presencia de Dios se siente en este lugar Y si tú le alabas a Jesucristo te puedes sentir Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Aleluya Hermanos y hermanas Alabemos a Dios Con nuestros corazones Porque Él vive Y permanezca para siempre Y permanezca para siempre Cristo vive Cristo vive Ya llegó, ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Siento en mi alma y todo mi ser Siento en las manos, lo siento en los pies Siento en mi alma y todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado El que se movía sobre las aguas El que se movía sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como rayos Cayendo sobre mí Como rayos Cayendo sobre mí Me quema, me quemará Me quema, me, me quemará Me quema, me, me quemará Me quema, me quemará Gloria a Dios Así es, alaba legal Señor Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó 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 Siente las manos, lo siento, los pies Siente mi alma, todo mi ser Siente las manos, lo siento, los pies Siente mi alma, todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado El que se movía sobre las aguas El que se movía sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como rayos cayendo sobre mí Como rayos cayendo sobre mí Me quema, me quemará Me quema, me quemará Me quema, me quemará Me quema, me quemará Aleluya Cristo vive Aleluya Aleluya Andaba yo en tinieblas Condida en la maldad Busqué muchas maneras Cambiara de vivir Mi Dios solo me dio Pudo cambiar mi ser Cuando oí yo su palabra Y entre mi corazón Ahora estoy feliz Mi Dios solo me dio Pudo cambiar mi ser Cuando oí yo su palabra Y entre mi corazón Ahora estoy feliz Tú eres buena con nosotros Señor Andaba yo en tinieblas Condida en la maldad Busqué muchas maneras Cambiara de vivir Mi Dios solo me dio Pudo cambiar mi ser Cuando oí yo su palabra Entre mi corazón Ahora estoy feliz Padre soy feliz En este tiempo Por eso te alabo Señor Con toda mi alma Aleluya Cristo vive Cristo vive Cristo vive Gloria a Dios Si yo no tengo amor, si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor, el amor es comprensivo, el amor, el amor es irviciado El amor, el amor no tiene envidia, el amor, el amor no busca el mal Así es Cristo vive Si yo no tengo amor, si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor, el amor es comprensivo, el amor, el amor es irviciado El amor, el amor no tiene envidia, el amor, el amor no busca el mal Aleluya Aleluya Alaban al señor Rey de reyes Y señor de señores Aleluya Aleluya Aunque sea con problemas, pero Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas, pero Cristo no lo dejó Porque sea con problemas, porque sea con problemas, pero yo no tengo amor Porque sea con problemas, o sea con problemas, pero me de una... Yo lo sé Yo sé que esta vida que Cristo me ha dado Yo lo sé Yo sé que es la vida que Cristo me ha dado Ayúdeme Señor Aunque sea con respeto, pero Cristo no lo dejó Aunque sea con respeto, pero Cristo no lo dejó Aunque sea con desprecio, pero Cristo no lo dejó Aunque sea con desprecio, pero Cristo no lo dejó Porque sé Yo sé que es la vida que Cristo me ha dado Yo lo sé Yo sé que es la vida que Cristo me ha dado Es alabanza al Señor Yo sé que es la vida que Cristo me ha dado